...se instauran aquí y nos toman como a un auténtico basurero... ...vienen a producir y el principio ese de que el que mancha apaga... ...aquí no se produce. Estas granjas producen miles y miles de litros de purín... ...llegarán un momento en que no haya sitio para echar ese purín... ...tanto hechas y hechas por las fincas... ...que llega el momento en que eso se junta con los acuíferos... ...con las mananciales y con todas. Hay unas balsas enormes y eso tiene que contaminar a la fuerza. Tenemos los acuíferos contaminados con nitratos... ...el ejemplo es este pueblo nuestro. Yo tengo la boca, tengo la boca que no podía ni comer un calipatio antes... ...con el agua, así que sí, con el agua. Que podemos estar en pueblos pequeños comiendo nitratos de estos... ...todos los que queremos. Luego nos quejamos de que Zamora sea la provincia de España... ...que más cáncer de colon intestinal tiene. La única información que tenemos es el papel que nos tiene de beber el agua... ...hasta que pudieron enganchar al cera. Se terminó, no ha habido más tiempo al barco. Y todo eso se filtra. Si no se puede, antes se bebían todos los pozos. Todas las fincas aquí abajo tenían pozos y ahora no se puede beber. De 18.000 o 19.000 explotaciones se han quedado en 600. Si eso no es una reconversión salvaje. Yo no hubiera permitido esas granjas, hubiera hecho todo lo posible... ...lo que esté en mi mano. A cuatro personas se les ha beneficiado económicamente y han tirado para adelante... ...y sus niveles económicos son bastante altos. Pero para el resto del pueblo, yo no veo que haya cambiado nada. Al revés, si teníamos cuatro cosas saludables, las estamos perdiendo. No necesitamos producir tanto cerdo. Porque vamos a ver, esto no es un bien estratégico para la alimentación de España... ...ni de Castilla y León, ni de nada. Esto es un negocio de unos señores que vienen aquí a ganar dinero... ...y a dejarnos la mierda en nuestro territorio... ...para llevarse ellos sus beneficios a sus cuentas corrientes y a sus empresas. Si antes vivían todos, como les dije antes, con el ganado. Poco de un lado, poco de otro, la gente vivía. Y aquí se iba edificando y se iba avanzando. Pero ahora no, no porque están en manos de cuatro. Y para vivir ellos, los demás no pueden vivir. Nosotros somos un país calificado como semidesértico. Este tipo de industria consume muchísima agua. En qué cabeza cabe y en cómo los políticos no quieren defender nuestros intereses de esta manera. Y después dicen la España o la despoblada. Si a este paso no va a quedar ni Dios.